Otra vez en la Marina de Santa Cruz, terminando la primera parte de nuestro viaje. Digo terminando porque mañana volvamos a Madrid durante una semanita para volver luego aquí. Y nada, muy bien. Conclusiones, que hemos hecho todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Que le damos mucho cariño a este puerto porque el viaje que hicimos con la Aquilina nos encantó. ¿Y aquí estamos otra vez? Bueno, vamos a ver que no nos recojan el pivo. La Marina de Santa Cruz La Marina de Santa Cruz está situada en el centro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Ubicación estratégica para cientos de barcos que cada año, como nosotros, se preparan para cruzar el Atlántico. Eso nos ha permitido hacer algo de turismo con esta preciosa isla antes de acomodar todos los trabajos que nos pendiente. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja, vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar. Me muera no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa qué cojones quiero pasar? Aquí tenemos un tangón extensible. Bueno, teníamos. Ahora se nos ha roto. Y estamos intentando buscar la solución. Nos estamos fabricando un tangón nosotros, con un tubo de 60 y dos terminales que hemos comprado. Por otro lado, el tangón que estamos haciendo, voy a ver si puedo adaptarlo aquí. Veis, esto está roto del tiempo, ya lo reparé como pude hace tiempo. Y ahora voy a quitarle esta pieza que es para otro tipo de tangón. Y voy a ver si en este cierre oscila puedo poner una anilla para enganchar el nuestro. Aquí es donde quiero adaptar, quitar esta pieza y a ver si podemos adaptarla. Al final, compramos los terminales en Lanzarote. Soldamos la pieza del arraigo en Gran Canaria. Y conseguimos el tubo de acero en Tenerife. Podemos decir que tenemos un tangón interinsular. Vamos a ver si conseguimos recuperar el trozo de tangón que nos quedó para tangón de la trinqueta. Bueno, el tema es complejo porque mira cómo ha quedado... Se partió. Este es el lado telescópico, el que sale, el lado fino. Y aquí justo partió por la unión. Aquí tenemos el otro lado. Eso es lo que quedó. Y hay que sacar este trozo, ¿verdad? Eso es. Vamos a intentar sacarlo para meter... Para dejar un tangón para la trinqueta. A ver si lo podemos. Y aquí tenemos ya, arraigado en el palo, nuestro nuevo tangón. Hecho por nosotros, fabricado enteramente por nosotros. Estoy intentando quitar los ramaches del antiguo tangón. Para poder sacar el trozo interior, ¿sabes? Ya. El tangón tres copico, pero mira, está desformada. Y estoy intentando utilizar el retal que nos sobra del otro tangón, del tangón que hemos hecho. Sí. Nos sobra un retal bastante moho. Pero claro, no tenemos castillo para ver si tengo una augura aquí que no. Ya. Ya. En la Marina de Santa Cruz no hay gasolinera, pero tienes un servicio que en un camión te llegan y te pueden llenar directamente el barco y las garrafas con un camión que, como veis, está al lado donde estamos. Desde el momento estamos llenando las garrafas de gasoil y ahora en un ratito llenaremos la despensa. Hoy es el día que nos viene la compra, la compra que hemos hecho para la travesía. Bueno, ni siquiera para la travesía. Hoy estamos a 13, no, 14 de noviembre. De aquí salimos hacia el sur de la isla. De ahí vamos a Gomera y Hierro. Pero ya nos han dicho que en las dos islas los supermercados son muy chiquititos y muy limitados. Con lo cual hemos hecho una compra de, sobre todo, de latas, cosas así que nos estropean. La hemos hecho ya aquí en Tenerife y viene hoy. Así que estamos preparando el barco para cuando venga poder meter todo el mogollón que nos viene ahora. Claro, son, al final es que no es la travesía solo. Pero prácticamente son casi dos mesas de compra y eso es complicado, la verdad. Bueno, acaba de llegar la compra y ya estamos asustados. ¿Por qué? Porque este es el espacio y esta es la compra. Todo lleno de cosas, vino, cerveza. A ver, el vino no os asustéis. Hemos comprado para un año. Bolsas, bolsas, bolsas. Y más bolsas. 30 cajas. Creo que vamos a poder, con la línea de afectación de esta, no pasa, nos hundimos. Recogemos un tripulante nuevo en el Acherón. Viene Gonzalo. ¿Verdad? Sí. ¿Y estás en Gata? Sí. Vamos a la estación de autobuses a recogerle y ya por fin vamos a salir de aquí del puerto de Tenerife. ¡Hola! ¡Hola! Qué bonitos son los reencuentros. Piratas, ahí se va la Acherón, que se va a fondear la Antequera y luego irá rumbo para la Gomera. Ahí van. Buena prueba Acherón. Lo que iba a ser una bajada rápida hacia el sur de la isla para cruzar a la Gomera y el Vierro, se tornó en otra serie de aventuras. Pero eso lo contaremos en el siguiente episodio. Mema, hey, 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 Gracias.